hola cómo están bienvenidos nuevamente en casa con andris muchas gracias por darle play a este vídeo hoy vamos a hacer unas y ricas y deliciosas habichuelas en crema de leche miren qué delicia si eres vegetariano este vídeo te va a encantar miremos los ingredientes vamos a utilizar una libra de habichuelas que estén así de verdes así de bonitas déjame dicho en los comentarios cómo se llama en tu país este rico producto vamos a utilizar un tomate mediano rojo una cebolla cabezona blanca y un pimentón pequeño rojo para esta preparación vamos a utilizar 200 gramos de crema de leche asegúrate que esta crema no contenga azúcar vamos a utilizar una cuchara cafetera de concentrado de verduras o pasta de verduras una cuchara cafetera de pasta de ajo aquí en mi canal encuentras cómo hacer estas dos ricas pastas que te van a ayudar a ahorrar tiempo en la cocina en la cajita de descripción te dejo el link que te llevará directo a este vídeo vamos a poner al fuego medio un litro de agua a nuestras habichuelas le vamos a cortar las puntas cuando ya la haya retirado todas las puntas a tu habichuela la vamos a cortar así en esta forma que nos quede bonita que no esté ni muy delgada ni muy gruesa si está muy delgadita se le van a desbaratar pero así de gruesas están bien chéveres bien bien buenas parece que hubiera muchas habichuelas pero solamente hay una libra y esto casi no rinde la vamos a agregar todas a un bol le vamos a agregar suficiente agua le vamos a agregar una cuchara generosa de bicarbonato y un chorro generoso de vinagre vamos a desinfectar las pasados unos minutos vamos a enjuagar muy bien nuestras habichueras le vamos a retirar el exceso de bicarbonato y vinagre miren qué color más bonito enjuagamos las veces que sea necesario las colamos para que no se nos vayan a perder vamos a cocinarlas con nuestras habichuelas limpias en nuestra agua que está hirviendo la vamos a agregar le vamos a agregar una pizca de sal que no sea mucha y la vamos a dejar hervir por 10 minutos vamos a hacer un nogado vamos a pelar nuestra cebolla vamos a pelar a intentar pelar nuestro tomate con nuestro pelador miren que no se le quita nada pero es un poco complicado pero hay que hacer este trabajo también lo puedes hacer con el cuchillo tampoco hay problema vamos a intentar pelar este pimentón tiene que estar un poco duro para que se nos sea más fácil con este pelador miren cómo queda de fácil y sin tener que quemarlo le vamos a retirar a nuestro pimentón el corazón no lo hicimos antes para que pudiéramos pelarlo bien con nuestro pelador retiramos el exceso de semilla los lavamos vamos a picar nuestra cebolla lo más fino que puedas utilizando la técnica de masterchef nos queda la cebolla así de fina y de bonita reservamos a un lado nuestra cebolla y seguimos con el tomate recuerda tener las manos limpias antes de hacer cualquier procedimiento en nuestra cocina picamos muy bien nuestro tomate vamos a picar el pimentón en julianas delgadas luego en cuadros pequeños luego hacemos la técnica de masterchef que quede bien finito y así nos queda en nuestro sartén a fuego medio vamos vamos a agregar media cucharada de aceite de tu preferencia vamos a agregar el tomate la cebolla el pimentón vamos a dejar dorar esto por unos tres minutos pasados unos minutos así está nuestro hogado vamos a revisar nuestra habichuela ya está blanda apagamos el fuego le vamos a agregar la pasta de verduras y la pasta de ajo revolvemos bajamos las habichuelas las escurrimos la agregamos al hogado que tenemos revolvemos muy bien que ricas se ven y verdecitas así como están quedan sudaditas no le agregues nada más y están deliciosas pero como la vamos a hacer en crema de leche le vamos a agregar la crema de leche recuerden que no debe tener nada de azúcar revolvemos muy bien como se ve de rica y vamos a preparar un rico arroz de letras que lo encuentran en mi canal probamos deliciosa dejamos a fuego medio por cinco minutos mientras están nuestras habichuelas te invito a que te unas a todas mis redes sociales en todas me encuentras en casa con andris suscríbete es gratis muchas gracias por darle play a este vídeo pasados cinco minutos así van nuestras habichuelas miren qué delicia se me hace agua la boca apagamos el fuego vamos a emplatar en nuestro plato que hemos elegido vamos a poner una porción generosa de arroz con letras que lo encuentras aquí en mi canal en casa con andris en la cajita de descripción te dejo el link de cómo hacer este delicioso arroz vamos a agregar suficiente habichuelas en crema miren qué delicia y una rica ensalada de remolacha con zanahoria que también la encuentras aquí en mi canal en casa con andris en la cajita de descripción te dejo el link de cómo hacer estas deliciosas recetas recetas caseras y así nos quedan nuestra rica habichuelas le ponemos una porción de aguacate miren qué delicia la ensalada roja le dio el toque perfecto te invito a hacer las cosas con mucho amor con mucho cariño nos vemos en la próxima chao 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 Gracias.